...algo mojado porque más lluvia viene en camino para el martes. Ahora mismo las temperaturas en la ciudad están en 75, vemos un poquito más elevadas en Rockford, Waukegan, estamos ya rozando los 80 grados y hoy vamos a alcanzar posiblemente entre 80 y 82 grados en la ciudad. También mucha humedad, así que se siente incómodo ahí afuera. Vamos a ver nuestro radar y podemos ver esta lluvia ligera ahora mismo en nuestra área, un poco más pesada en algunas partes al sur de la interestatal 80, pero vean la buena noticia para esta tarde, ya después de las 2 comienza a bajar esta probabilidad de precipitación y ya a las 3 de la tarde estamos apenas en un 15 a 17%, así que ahí sí deberíamos de tener condiciones un poquito más secas para la segunda mitad del día, aunque obviamente no descartamos la posibilidad de ver uno u otro aguacerito aún.